Hola que tal familia, estas escuchando este remix de TK Tunnel Flow Compiendo, tu sabes con quien conserva aquel temor Tu sabes en el cartel Music, Veracruz, México Ella solita se va hasta abajo, cuando retumba el maldito bajo Se pone a satirar, media maniática, cuando se activa un par de tragos Hasta abajo ella me pide más, quiere sentir sobre su cuerpo el calentón Ella del límite no sabe nada, solita se motiva bailando reggaetón Hasta abajo ella me pide más, quiere sentir sobre su cuerpo el calentón Ella del límite no sabe nada, solita se motiva bailando reggaetón Mami tu eres cosa seria, toda mujer está abajo rompiendo los esquemas No eres un candela, pura movimiento que quema, no importa lo que hagan, no importa que te vean Esa, tu cuerpo conmigo combina, en la disco seguida tu rirras Tu tienes la conmigo prrrr, ella tiene planeada la meta Prendiendo los bronce de ceja, el humo seguida penerra Tu eres una villaca, así que no se haga la necia Hasta abajo ella me pide más, quiere sentir sobre su cuerpo el calentón Ella del límite no sabe nada, solita se motiva bailando reggaetón Hasta abajo ella me pide más, quiere sentir sobre su cuerpo el calentón Ella del límite no sabe nada, solita se motiva bailando reggaetón Como es que le dan pasta abajo, sin miedo y sin relajo como lo hacíamos en los tiempos de antaño Así que dale bien Harry, que nos fuimos pa' Hawaii En Tonawí sin peda, muevelo bien mamá Hagámoslo sin miedo y sin pena, que nos dimos todos bien a capela Esto lo baila tu tía y hasta tu abuela como lo aplicaban en la vieja escuela Con Don Digri Don, Digri Don, Digri Don, Don, Don Llegó el Teletuby con los malcriados Don Digri Don, Digri Don, Don, Don La baby se descontrola con el nene malo Hasta abajo ella me pide más, quiere sentir sobre su cuerpo el calentón Ella del límite no sabe nada, solita se motiva bailando reggaetón Hasta abajo ella me pide más, quiere sentir sobre su cuerpo el calentón Ella del límite no sabe nada Ella del límite no sabe nada, sin una razón Ella del límite no sabe nada, sin reаться Ella del límite no sabe nada, sin una razón Ella del límite no sabe aunque no ve algo está tan normal Ella del límite no sabe nada,Funحتmals no hay nada Ella del límite no sabe nada, pero ahora de cada peces Ella del límite no sabe nada Gracias.